de youtube hoy os presento una zapatilla muy bonita la mazate speed 2 de hoca one one ya sabéis que esta sí es una batilla maximalismo aunque tenga solo un drop de 4 milímetros parece muchísimo más ya sabéis que la casa americana apuesta siempre por la comodidad por eso me gusta mucho me recuerda un poco la casa brux que siempre buscan pues esa esa comodidad de sus terrenos de poder correr aquí sí que el precio ya así que se nos va un poquito porque eso es una fatiga ultra se nos va más o menos entre 150 170 euros esta es como digo una fatiga para distancia a distancia largas a más de 40 kilómetros la suela así que es suela vibra para un terreno técnico bastante descompuesto sobre todo lo que hay que decir que lo poco que las he probado es que son bastante estables y como les digo notas muchísima amortiguación y va súper cómodo entonces es una fatiga de la sensación de que va muy bien para cuando tú quieres hacer piedras muy largas o competiciones muy largas de correr varias horas sin duda es de lo mejor el peso como siempre no es lo más pesado pero sí que estamos hablando de 290 25 gramos y que ya es una zapatilla ya más pesada además el grip es muy bueno es que mirar qué pedazo de suela la verdad es que ya no es porque sea vibra sino es que realmente es una suela muy que se le ve que tiene unos tacos muy compactos y a la hora de correr se nota muchísimo se nota que no notas casi el suelo y las y como digo también a la hora de tocar es súper blandita veis súper blandita la zapatilla y es una pasada llevarla los colores también son muy bonitos porque no a veces también tenemos que mirar eso y nada esta es la mafate speed 2 de joca tenemos ganas de competir con ellas y probarlas un poquito más a fondo decirme vosotros qué os parece este es yo creo es un bastante un buen zapatillón será la zapatilla de este año para ultradistancia sí que es cierto que es una zapatilla un poco más cara pues ya nos vamos a zapatillas de casi pues entre 150 a 170 euros una zapatilla ya cara que hemos casi comprado zapatillas normales pero yo creo que vale bastante la pena además está bastante tiene bastante costuras sobre todo donde se suele abrir ya sabes que la cascada por ejemplo siempre se nos abría aquí en el lateral y esto está bastante reforzado así que nada os dejo más o menos esta visión para que la podáis ver y nada decidme vosotros qué pensáis si es una zapatilla vosotros habéis usado no habéis usado que usáis para ultradistancia y nada esto es todo seguimos un abrazo y adiós suscríbete dadle al like